Y ahora parece que quien está tomando cartas en el asunto de la televisora de TV Azteca, pues siguiendo las duras estrategias de su competencia, televisa a San Ángel de desechar todo lo que ya no le sirve, sin importarle si le fueron fieles por años. Y es que a pesar de que TV Azteca vivió momentos de gloria el año pasado, este sí que lo empezó con el pie izquierdo, pues al parecer se confió de que el rating de su competencia estaba por los suelos. Pero en fin, entre tantos dimes y diretes, la Jusco ya comienza con su recorte de personal, pues apenas la semana pasada en el programa Venga la Alegría, sacaron a varios elementos de producción. El viernes se despidió a 80 personas entre técnicos, maquillistas, peinadores, reporteros y otros integrantes. Lo peor de esta situación fue la forma de estos despidos, ya que de acuerdo con las fuentes de la televisora, a los empleados se les escoltó con la policía hasta la puerta de la televisora como si fueran delincuentes. E incluso una coordinadora de información que fue a la oficina de Benjamín Salinas, presidente de TV Azteca, y que quería hablar con él para expresarle las decisiones injustas que estaban tomando ciertos ejecutivos, fue retirada con policías que la cargaron para llevarla a impedirle que hablara con el alto mando. Aunado a esto, fue el día de ayer que Toño Hermida y René Muñoz, productores del programa Corazón Grupero, uno de los de mayor audiencia de la televisora, mandaron un comunicado en el que expresaron que siempre lograron sacar adelante la emisión, a pesar del nulo apoyo de la dirección de Azteca 1, y que al final fueron destituidos y despojados del proyecto. Entre otras cosas, señalan en el comunicado, trabajábamos con el enemigo en casa y el pasado 4 de abril, los directivos de Azteca 1 consideraron sacarnos de este hermoso proyecto, junto con todo mi equipo, para pasarlo a una nueva producción, con la cual es imposible no sentirse robado, expresaron exproductores de Corazón Grupero, a través de un comunicado por medio de Instagram, donde se quejaron de la empresa y su forma de elaborar. Si no es este video, dale like y compartí, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.